Apúrele, compadrito, nos vamos a beber. Vamos, compadre, a gozar la noche buena, y el año nuevo también. Ha nacido el niño Dios en el bosal de Belén, ha nacido el niño Dios en el bosal de Belén. Corramos, vamos a verle, que los reyes van también, corramos, vamos a verle, que los reyes van también. Corramos, corramos, vamos dos para Belén, corramos, corramos, vamos dos para Belén. A ver al divino niño, que venimos para Belén, a ver al divino niño, que venimos para Belén. Sirve la pata, compadre, llega la noche buena, compadre, nos vamos a apoyar. El cielo ya se ha vencido, con estrellas y luceras, el niño está desnudito, y no tiene que ponerle. Corramos, corramos, vámonos para Belén, corramos, corramos, vámonos para Belén. A ver al divino niño, que venimos para Belén, a ver al divino niño, que venimos para Belén. Corremos, corremos, corramos, corramos, vamos dos para Belén, corramos, corramos, vamos dos para Belén. A ver al divino niño, que venimos para Belén, a ver al divino niño, que venimos para Belén.